A nuestro segmento con Mariel Rosario e Isaac, que ya nos van a enseñar todo sobre cómo poner una boleta de auxilio, qué se necesita, cuáles son los pasos a seguir, cuánto tiempo dura, todo eso lo vamos a resolver con un experto en la materia. Adelante chicos. Perfecto. Muy bien, aquí estamos listos, por supuesto, con el abogado Cueva. Bienvenido abogado. Qué gusto que esté con nosotros. Estamos listos, dispuestos y predispuestos. Siempre ese es el tema. Así es. Pues bienvenido. Justamente vamos a hablar del tema del día de hoy sobre las boletas de auxilio. ¿Quiénes nomás las pueden sacar? Porque por lo general se dice que las mujeres, en este caso, acuden más a las boletas, pero también pueden ser jóvenes, niños, adultos, hombres también. ¿Quiénes son las personas que pueden acceder a las boletas de auxilio? Bueno, las boletas de auxilio las puede sacar cualquier persona que sea víctima de violencia específicamente de género. Por eso es que la mayoría son mujeres. Sin embargo, una persona que está siendo víctima de algún tipo de acoso, de algún tipo de violencia, también la puede pedir porque la boleta de auxilio es una medida de protección. No está específicamente direccionada al tema de la violencia de género. Pero es donde más se venga. ¿Y cuál es el proceso para sacarla? ¿Tiene un costo? ¿Costo no tiene? Yo puedo ir a una fiscalía y presentar una denuncia por violencia, puede ser física o psicológica, generalmente psicológica la mayor parte de los casos, y el fiscal solicita al juez y el juez ordena esa medida u otras. O puedo ir a una unidad judicial de violencia, es mucho más rápido porque ya voy directamente donde el juez y el juez en un plazo de no mayor de 24 horas ordenará la boleta y otras medidas que estime conveniente. ¿Se debe llevar pruebas? ¿Fotografías? ¿Algo? ¿O basta con mi palabra y decir que necesito un agente? No, no necesito llevar nada. Solamente hago una narración de cuáles son los hechos, el juez lo evalúa. Y yo diría que en el 99% de las veces otorga la boleta. Pero ojo, esa denuncia después va a fiscalía y si existe el riesgo de que si se demuestra que lo que yo dije fue mentira para sacar la boleta, eso se puede revertir en una acción de temeridad o malicia para la persona. Uy, uy, uy. Hay una consecuencia, sí. Abogado, me quedo con una palabra que comentó hace un momento, dijo acoso. ¿Pero acoso tiene que ser exclusivamente físico o también puede ser por medio de internet? Ahora que se ha potencializado esto de que te acosan por medio de la web, por Instagram, por Facebook o simplemente por medio de redes sociales. A ver, cuando me hablo de acoso no me refiero específicamente al tema del acoso sexual, sino a lo que nosotros llamamos bullying. ¿Ok? Parte de las medidas de protección que un juez puede ordenar es, por ejemplo, disponer que la persona que me está acosando a través de una red o de un WhatsApp, por ejemplo, ¿verdad? No lo haga de forma directa, ni siquiera lo haga a través de terceros. Entonces, y eso es por cualquier medio. Entonces, yo le notifico a usted que a partir de ahora usted ya no puede ejercer ningún tipo de violencia o de acoso a través de una red social o de un WhatsApp. Y yo en el momento en que estoy notificado ya tengo que cesar la conducta. Si no lo hago y se demuestra que no lo he hecho y he continuado, me pueden iniciar otra acción que ya es una acción penal por incumplimiento de órdenes legítimas de autoridad competente que tiene una pena de uno a tres años. ¿Y cómo pasa? ¿Cómo se genera la situación? O sea, yo tengo mi boleta de auxilio, la tengo guardada en mi billetera, en mi cartera, la llevo a todos lados. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo tiene de vigencia este boleto? La boleta de auxilio en temas de violencia de género no caduca. Ah, no caduca. Ok, ahora, entonces yo la tengo en mi cartera o el hombre la tiene en su billetera y de repente, por ejemplo, si yo se la puse Isaac, Isaac se me está acercando. ¿Qué hago en ese momento? ¿La saco a él, llamo a la policía y le enseño? ¿Cómo es? Bueno, la boleta es una orden de una autoridad, que en este caso es un juez, para que cualquier persona, que en este caso puede ser un policía metropolitano, la policía nacional, el que esté al alcance, la ejecute y decir, detenga a esta persona en el momento en que está intentando agredirme. Ok, y es que hay que ser muy claro, no es que yo estoy en un centro comercial, lo veo al señor a 50 metros y porque está ahí, entonces llamo a la policía y pienso que ya... No, si él no hace ningún acto tendiente a agredirme, ¿verdad? Yo no puedo ejecutar la boleta porque corro un riesgo de demostrar que le he ejecutado indebidamente. Entonces, si esa persona está por su lado y yo estoy por el mío, es una cosa completamente distinta. Pero si yo ya lo veo, que está viniendo, ya me vio, está viendo cómo se me acerca, obviamente, pues yo en ese momento puedo llamar al 911, puedo buscar un policía y en ese momento se ejecuta la boleta. ¿Puede ser por un tema de extorsión que también puede sacar una boleta de auxilio? Las boletas de auxilio, extorsión, habría que ver. Si es que yo estoy siendo extorsionado, es una cosa distinta. Tal vez, muchas veces, la gente lo va a tomar así porque están cobrando. O sea, o si hubo a lo mejor infidelidad, yo le voy a decir a tu mujer, porque si tú me dejas, yo le voy a decir. Y eso es chantaje. Y eso es chantaje. Y eso es chantaje, es extorsionado, ya. Manejarlo como que el papel a su medida. Puedo ir y sacar una boleta de auxilio y me está acosando, o sea, auxilio, necesito que se aleje de mí. Bueno, depende. Si es una especie de, estamos hablando de una extorsión sentimental en ese sentido, podría considerarse una forma de violencia, ¿verdad? Porque obviamente, el que le vayan a decir a alguien, altera mi situación, me pongo nervioso, cosas por el estilo. Claro, mi hogar, mi papina. Sí, no puedo dormir, me causa un estrés, me causa una situación incómoda. Sí, si lo manejan como una forma de violencia, y es una forma de violencia en cierta forma, sí, se puede sacar una boleta de auxilio. Pero las boletas de auxilio más son para fines de cuando hay una agresión física, ¿verdad? Las otras medidas, como por ejemplo la prohibición de acercarse a la víctima o de intimidarla a través de terceros, van más en ese sentido que la boleta de auxilio, que básicamente es para el momento en que alguien se va a acercar a agredirme físicamente. O sea, ya, o sea, es un tema solo físico. No es que, por ejemplo, yo terminé con mi pareja y me insiste que quiere volver y me insiste que quiere volver y me hace escándalo y me quiere tumbar la puerta para entrar porque quiere volver. Bueno, ya, eso es otra cosa. ¿Vamos a boleta de auxilio también? Sí, claro, por supuesto, porque no nos olvidemos que estamos hablando de violencia de género. La máxima expresión de la violencia de género es el femicidio y una de las razones por las cuales se produce el femicidio es cuando la pareja intenta volver y esta no accede. Y hemos visto muchos casos en donde esta frase lamentable de si no eres mía no vas a ser de nadie y luego va y comete el crimen. Entonces, ese caso que usted describe es uno de los más críticos en donde con mucha más razón se justifica no solo tener la boleta, sino ejecutarla. Y algo muy importante, muchas veces las víctimas tienen miedo de ejecutar las boletas o tienen miedo de denunciar hasta que es demasiado tarde. ¿Y por qué? Porque entran en un círculo vicioso que se vuelve demasiado tóxico al punto que la víctima termina creyendo que la culpa del acoso o la culpa de la violencia es de ella. Es que me pegó porque yo sé que a él no le gusta la comida fría y yo debía haberse las puesto más calientes. Y entonces la víctima termina justificando. Es más, muchas veces va, termina declarando a favor de la persona y yendo a donde las autoridades a pedir que por favor le levanten las medidas o que ya no quiere seguir. Y entonces ahí la fiscal tendría o el fiscal tiene que ver si realmente la víctima está actuando por voluntad o en realidad, ¿verdad? Lo está haciendo en razón de que se siente afectada o porque está intoxicada por esta relación. Abogado Cueva, ya último consejo. Tiene en cuenta también que hace un momento lo dijimos que no se necesitan pruebas, sino que simplemente con el testimonio de la persona. Pero ¿a dónde uno acudir dentro del... Usted me nombraba dos sitios. Uno en la Valdivia. A ver, básicamente tenemos, Florida es una unidad judicial de violencia y también hay en Valdivia, en el sur. Yo presento mi denuncia, el juez la recibe, ve qué medidas son apropiadas, no necesariamente entrega todas las que yo pido, a veces puede dar más de las que yo pido. Me entregan los documentos, yo tengo que buscar un policía cercano al lugar donde trabaja o vive la persona para que lo notifique. Notificado el policía hace un parte, informa al juez que lo ha notificado y a partir de ese momento yo, sin cumplo, cometo otro delito. Entonces, ese expediente va a fiscalía para que un fiscal abra una investigación previa para determinar si los hechos son ciertos y ahí sí tengo que demostrar que los hechos son ciertos. Inicialmente para la boleta no, pero ya después sí, de lo contrario eso se puede revertir. Perfecto. Abogado, gracias. Muy amable. Gracias por estar con nosotros. Esperemos en casa que haya servido mucho porque realmente creo que ha podido despejar muchas inquietudes con respecto a este tema. Y recuerde, no espere a mañana. Si está viviendo situaciones que dice el abogado, actúe hoy, porque mañana puede ser muy tarde. Piensa en usted, piensa en su familia y piensa en sus hijos si es que los tienes. Vamos a continuar con más de nuestro programa con Emiliana que tiene concierto.